...lo que acabamos de firmar con estas tres últimas jurisdicciones que nos quedaban, que eran la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz, para incorporarlas definitivamente al Plan Sumar. Muchos argentinos tal vez se pregunten qué es el Plan Sumar, y se lo preguntan porque como nunca publican las cosas buenas, muchos no deben saber de qué se trata el Plan Sumar. Pero el Plan Sumar es la continuación del Plan Nacer que se inició en el año 2004 y que precisamente es un sistema integral de salud que atiende a niños, niñas y adolescentes hasta los 19 años y mujeres hasta los 64 años sin obra social. Cuando llegamos al gobierno teníamos en el calendario 6 vacunas y hoy tenemos 16, hemos incorporado 10, y ahora incorporamos tres nuevas vacunas al calendario nacional de vacunación. Con las tres vacunas vamos a evitar 25.000 internaciones y 75 muertes de chiquitos por año. Es uno de los calendarios de vacunación más completos del mundo porque llegamos a 19 vacunas. Ficimos el primer país en Latinoamérica en incorporarlo, en incorporar la vacuna, que es contra la tos convulsa en las embarazadas. Fundamentalmente que es un problema bárbaro porque si les agorra tos convulsa lo más probable es que pierdan el bebé porque el movimiento de la tos aborta naturalmente la criatura. Objetivo, disminuir precisamente la mortalidad infantil por tos convulsa en niños menores de un año. Y en dos años con esta vacuna evitamos la muerte de 110 niños y se vacunaron 955.000, casi un millón de embarazadas, desde el año 2012 a la fecha. Un plan que nos permitió realmente una prevención, toco madera, del dengue y de una cobertura de vacuna antigripada hoy del 90% que nos ha evitado, no hubo fallecidos dentro de los grupos de riesgo vacunados en el momento adecuado. Y en el 2014 ya se han vacunado 2 millones y medio de personas. Argentina fue el primer país del mundo en vacunar con dosis única. La Organización Mundial de la Salud avaló esta estrategia argentina y ahora varios países del mundo usan esta estrategia en una sola dosis que nos ha evitado hacer trasplantes hepáticos por hepatitis A. Hoy anunciamos el carnet universal, la tarjeta pasa a ser para los 6 millones de jubilados, la constitución del Club Argenta, el aumento de los montos, pasamos de 15.000 a 20.000 pesos de préstamo por cada jubilado. Con esta nueva moratoria, que obviamente debe ser tratada como corresponde por el Parlamento Argentino, se va a dar la universalidad, la universalización del sistema previsional argentino. La primera moratoria la lanzó el Presidente Kirchner en el año 2005, fue el primer plan de inclusión jubilatoria y ahora en el 2014 estamos lanzando esto, 3 décadas de desempleo, informalidad laboral y un sistema jubilatorio privatizado que habían dejado de cada 10, 10, de cada 10 personas en condiciones de jubilarse, la mitad afuera. Esta inclusión previsional no solamente redujo la pobreza, la indigencia entre los adultos mayores, sino también fue una equidad de género, porque el 73% de esas destinatarias fueron precisamente mujeres, nosotras, las explotadas de siempre también. El ANSES va a reservarse el derecho de que esto llegue a los sectores de vulnerabilidad social para que realmente sea justo y equitativo. Me preocupa sí la situación de todos los argentinos, de los más vulnerables como siempre, de los más pobres porque son los primeros que caen, pero después es como un efecto dominó, salvo los que siempre se salvan, que ya sabemos quiénes son, que ya sabemos quiénes son, tarde o temprano no les llega. Y lo que más me preocupa es que no se den cuenta de eso y algunos todavía los vuelvan, como yo digo, a invocar. Esperemos que no, esperemos que todos tengan la claridad y la sensatez suficiente y que tengamos muchos argentinos, muchos argentinos que entiendan la necesidad de que cuanto más beneficios tenga el resto de los argentinos, no es en perjuicio de ellos, sino que es en beneficio de ellos porque les va a permitir vivir en un país mejor, que es el sueño que tenemos todos, vivir en una sociedad mejor. ¡Gracias!